Uy, que copetazo, le metieron uno, y se bajó, se bajó, y el Yonah, se bajó el Yonah, ay, sacó el Echad ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Yonah, Javi? Es el Yonah, loco, perro Yonah como pega de duro, eh Yonah, cochino, con Jack, no, hombre No, pichillo A tu dudo, bro Y que duro pegaba Es el Yonah, loco, perro Yonah como pega de duro, eh ¿Qué? Oh, no, güey. ¡Jolak! ¡Con Chino! ¡Con Jack! ¡No, hombre! ¡No, ma! ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Con Jack! ¡Me bajó, bebé! ¡No, ma! ¿Dónde está su honor? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más vergonzosa! ¡Repito! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más vergonzosa! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Me bajó el Jonah, Marvin! ¡No puedo creer, bebés! ¡Qué cosa más horrible! ¡Ya basta, Freezer! ¡Vaya! ¡Folver! Uf... Con la Jack, perra... ¡A la verga! Allá arriba, ahora mismo, tiene una posición muy buena, ¿eh? ¡Suscríbete! creo yo, osea le metieron un escopetazo el conejito y se puede venir los sentis? no no todavía no se regreso muy enojado el tion ahí yo lo vi como que ah me pegaste y regreso si 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 esto no se queda acá papás, así se volvió y se bajó y se la hizo eh llevaba a cuatro a jonas lo buggearon, ojo por el jonas le pelea con con el jane y también empiezan a qué buena eh Es que esa jack está muy rota Dios mío, qué cosa más vergonzosa ¡Cochino! Voy con el señor AJ Bueno, a ver, el otro AJ Él tenía la que sostiene la que sostiene ¡Aquí! ¡Lonjón! La jack, ¿eh? Van a soñar todos con la jack de Jonah Y se subió alguien más para hacerlo, ¿eh? ¡Ay! ¡Alejó! ¡Que se iban acá por parte de Jonah! ¡Está subiendo las bajas cada vez más! ¡Jona sells! ¡Bajas lleva! Casi lo mismo Y tiene mucha más gente ¡No! ¡Pero mira lo que saca eso! ¡Sí, Jonah! Siete bajas Siete bajas con jack, loco Siete bajas con jack A ver, recuerden que se permitía todo Cuando nos permitimos todo, es todo, vale Aquí nada es malo Todos tenían la misma opción de llevar lo que quisieran, ¿ok? Entonces, por favor, abrémonos las palabras ¡Qué cosa más horrible! ¡Qué cosa más horrible! ¡Qué cosa más horrible! ¡No, no, 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 no! ¡No, pichillo! ¡Qué buena me la hizo! ¡Qué buena me la aplicó! Yo sabía que ese era Jonah que estaba arriba Chuta, quiero ir a ver al Jonah, quiero ir a ver al Jonah, quiero ir a ver al Jonah Quédense, quédense ¡Pinchillo! ¡Qué buena me la hizo! ¡Qué buena me la hizo! Y, ¿qué ganan dos? Michelle Martínez envió 15 estrellas ¡No, no, no, nadie! Vamos a ver qué pasa contra Jona Se le complica porque no tiene tanta cover Mirá, mirá, mirá lo que está haciendo Pero qué está haciendo el Jona Empieza la tensión en el momento 1 Y le acaban de romper el chaleco No hay cover para hoy Y a través del humo Jona JB 8 bajas Y se lleva la primera partida Del día de hoy La corona, obviamente Qué buena, qué buena Qué me quedé asombrado con este final de partida Qué bueno Qué buena partida Mira, mira Pinche Botardo, ¿le puedes mandar un saludo a la trepadora JB? Un saludo para la trepadora Esa con peluca rosada Momento más épico del anime Ah, no pensé que me iba a encontrar Este pinche Botardo Cuidado, siento Siento que viene el profe enmascarado Apodérate de mí, Rambo Rambo Saca a Mariachiludo y apodérate de mí El demonio de las siete marcanas Este está más suculento Este está más violento Oh, pinche Rambo, te amo Correle, gordobo Correle, gordobo Correle, gordobo